A bravo, a bravo leo, tengo sangre del africano, le canto con el tambor, a bravo leo, a bravo leo, bravo, permíteme aplaudir la forma de herir mis sentimientos, a bravo leo, a bravo leo. No te equivoques, a Evoacine, de bravo, esparradero, usted, usted. A bravo leo, a bravo leo, yo te lo canto cualquiera, conmigo no hay distinción, no hay distinción. A bravo leo, a bravo leo, este sentimiento que tengo, lo entrego de a corazón. A bravo leo, a bravo leo, vamos a bailar en Ayahuasiti, vamos a bailar en Timói también. A bravo leo, a bravo leo, los latinos se juntan, se juntan para bailar, aquí en el barrio también. A bravo leo, a bravo leo, con esta me voy, con esta me voy, te dije a su diante que en Ayahuasiti, a bravo leo, a bravo leo. A bravo leo, a bravo leo, a bravo leo, a bravo leo. Mucho cariño Mucho cariño